de la ciudad de Castilla y León en turismo. Burgos se sitúa de nuevo a la cabeza de Castilla y León en turismo. Durante este verano han visitado la provincia más de medio millón de turistas. El alcalde ha aprovechado estos buenos datos para pedir a los hosteleros una contención en las tarifas. Al parecer en los últimos congresos se ha llegado a duplicar el precio de algunas habitaciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De ayer se presentó el borrador de la ordenanza de movilidad, un documento que a priori regulará el uso de la bicicleta. Y es que la convivencia entre peatones, coches y bicis es cada vez más complicada. La Asociación Burgos con Bici ha elaborado además un informe que recoge hasta 35 puntos negros del carril bici. Es muy normal que haya cruces, no por pasos peatonales, sino cruces del peatón que va a por su coche. Y es algo que se puede evitar haciendo que haya una separación entre la movilidad peatonal y la movilidad ciclista. La Fundación Secretariado Gitano ha presentado hoy en Burgos su informe anual. Destaca, por ejemplo, que el 20% de los 202 casos de discriminación sufridos por la comunidad gitana se han detectado en Castilla y León. Desde la Fundación piden una ley integral de igualdad de trato. Se cumplen 40 años del primer descubrimiento en Atapuerca, una mandíbula pre-neandertal. Cumple años que ha aprovechado Eudal Carbonell, codirector de los yacimientos, para publicar lo que considera el libro definitivo sobre este patrimonio de la humanidad. El Homo Sapiens caminamos muy rápidamente hacia una catarsis, años diciéndolo, pero yo supongo que esta catarsis, esta pulsión autodestructiva que tenemos los humanos, acabará convirtiéndose en conciencia crítica de especie. En Deportes, esta tarde, a partir de las 8, el Burgos jugará el partido de vuelta de la fase regional de la Copa Federación. Los alvinegros defenderán el resultado de 2 a 1 obtenido en el plantío. Pachis Salinas aprovechará para dar minutos a los menos habituales. Y en cuanto al tiempo, mañana continúa ese buen tiempo, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas sin cambios con respecto a hoy o máximas, en ligero ascenso de cara al fin de semana, eso sí, bajan los termómetros de forma paulatina. Comenzamos, han estado seis meses estudiando y trabajando a través de los programas mixtos de formación y empleo que oferta el Ayuntamiento de Burgos con el ECIL. Los 58 alumnos que han participado en los módulos de jardinería, albañilería y decoración han recibido hoy sus diplomas acreditativos. Durante este medio año han realizado mejoras en dependencias municipales y en el Parque del Castillo. Gracias a esta formación ya están en disposición de acceder a un puesto de trabajo. Se estima que un año después de finalizar estos programas, más de la mitad de los participantes están en el mercado laboral. El 55% de las personas que los acaban dentro de un año tendrán trabajo, sea en esta especialidad o sea en cualquier otra. Por eso apostamos especialmente por los programas mixtos de formación y empleo. Están ya finalizados los de este año y están resueltos los de la convocatoria 17-18 que van a ser un total de 27 cursos de formación y empleo en toda la provincia. Y los precios industriales aumentaron en Castilla y León un 1,5% con respecto a septiembre de 2016. En el conjunto de España esta subida fue de casi 3 puntos y medio. Nuestra región registró el tercer menor crecimiento solo por encima de Navarra y Madrid. Por destino económico de los bienes en Castilla y León crecieron todos y especialmente los bienes de consumo. En Burgos, carretera de Logroño, barrio de Castañares. La provincia de Burgos recibió más de medio millón de visitantes durante este verano. Esta cifra nos sitúa de nuevo a la cabeza de Castilla y León. Pero el alcalde pide a los esteleros contención en las tarifas. Teme que podamos matar a la gallina de los huevos de oro porque en los últimos congresos se ha llegado a duplicar el precio de algunas habitaciones. Es la ley de la oferta y la demanda. Cuando el turismo es elevado suben los precios. Pero el alcalde pide a los hosteleros que no abusen porque podríamos ahuyentar a los organizadores de congresos que de hecho ya se han quejado al ayuntamiento tras los últimos encuentros. De habitaciones de 150 que se han facturado a 350 y casi 400 euros. Incluso superando el 100% en algún caso. Pero es un incremento del 100%. Entonces yo hago ese llamamiento un poco a la responsabilidad para hacer una aportación entre todos. Si me permite usted la expresión coloquial, no podemos matar la gallina de los huevos de oro. Quejas por precios abusivos que llegan tras un verano especialmente positivo para el sector. Con 540.000 visitantes entre julio y septiembre. 80.000 más que el año pasado en esas mismas fechas. Superando por primera vez el medio millón de viajeros durante este verano. Especialmente el llamativo es el comportamiento de septiembre con 152.000 viajeros en la provincia. Supone casi duplicar el dato del año pasado. Y también la subida del turismo internacional, que ya representa el 40% del total. Burgos tiene un tercio del total de visitantes extranjeros que vienen a las nueve provincias de Castilla y León. 851.000 personas se alojaron este verano en los establecimientos burgaleses. En este caso nos situamos por detrás de la provincia de León. Pero en el conjunto del año seguimos líderes en la comunidad. Con 1.200.000 visitantes que suponen un crecimiento del 20%. Y ayer se presentó el borrador de la ordenanza de movilidad. Un documento que a priori regulará el uso de la bicicleta. Y es que la convivencia entre peatones, coches y bicis es cada vez más complicada. Sobre todo porque ha aumentado el número de bicis en la calle y también por el estado del carril bici. La Asociación Burgos con Bici ha elaborado un informe que recoge hasta 35 puntos negros. Un equipo de la Ocho Burgos los ha recorrido con ellos. Este tramo del carril bici en una de las zonas más transitadas de la ciudad es uno de los 35 puntos negros para ciclistas que ha registrado la Asociación Burgos con Bici después de recorrer durante 10 meses calle a calle los cinco distritos de la ciudad. Distinguen varios tipos de lugares peligrosos. Los de mala visibilidad como este, los relacionados con el estado del propio carril bici o los que suponen un peligro para los peatones. Primero que en algunos casos ha usurpado espacio al peatón. Incluso aunque haya suficiente espacio es muy normal que haya cruces, no por pasos peatonales sino cruces del peatón que va a por su coche. Es algo que se puede evitar haciendo que haya una separación entre la movilidad peatonal y la movilidad ciclista. Además Burgos con Bici ha elaborado un plan de ciclabilidad con medidas concretas y factibles que esperan se implementen en el plan de movilidad urbana que elabora actualmente el ayuntamiento y que está en fase de diagnóstico. La mayoría, casi la mitad, lo único que implican son señalización a nivel de cota de calzada en lo que denominamos ciclocalles y ciclocarriles que no es nada más que en lugares que se puede incorporar la calzada como vía ciclista con una prioridad para el ciclista y con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Este colectivo plantea medidas también para los ciclistas que deben circular despacio y detenerse por su seguridad aún en los lugares donde tienen preferencia como los pasos ciclistas. El 20% de los 202 casos de discriminación detectados por la Fundación Secretaria Dojitano han sido en Castilla y León. Según su informe anual existen desigualdades en el acceso al empleo o la vivienda pero también proliferan los casos en redes sociales e internet. Desde la Fundación piden una ley integral de igualdad de trato. Según este informe el acceso a la vivienda, al empleo o a la educación sigue siendo hoy en día más difícil para las personas de etnia gitana pero en los últimos años proliferan los casos de discriminación en internet y redes sociales. El discurso de los gitanos fuera de aquí, gitanos de mierda, sois unos vagos o cuestiones de este tipo. Es un discurso que es fácilmente de poner y de mover en las redes sociales. Para evitarlos está trabajando en la Comisión Europea con compañías como Facebook o Twitter para abordar un protocolo de actuación pero los casos de odio van más allá. Se perciben por ejemplo en centros comerciales o en discotecas. Son perseguidas en los centros comerciales y en los supermercados por los agentes de seguridad porque se piensan que van a robar. Por ejemplo, los jóvenes gitanos y las gitanas cuando van a acceder a determinados lugares de ocio le impiden la entrada. Y no son discriminaciones que se denuncian generalmente. Por eso desde Secretariado Gitano exigen una ley integral de igualdad de trato y no discriminación. Para que todas estas situaciones discriminatorias se sancionen porque realmente ganaríamos muchísimo si la discriminación se sancionara. Según este informe son los jóvenes y las mujeres las principales víctimas de estas desigualdades. Y nuestro siguiente protagonista se llama Álvar y es el único Burgos que tiene Handbike, una bicicleta adaptada para personas con discapacidad. Con ella ya ha corrido su primera media maratón y además a través de un reto ha conseguido más de mil euros para una causa solidaria. Tiene 29 años y es informático pero también un apasionado del deporte. Juega al baloncesto y su otro gran hobby es correr en handbike. Voy tumbado y puedo dar los pedales, les doy así, con las manos, van a la vez. Se la compró de segunda mano hace tres años. Cada vez que sale a entrenar corre unos 30 kilómetros. Su constancia le llevó a participar en la segunda media maratón de Burgos, su primera gran prueba. Tenía al lado unos campeones profesionales y todo y bueno, la cosa era disfrutar. De cara a esta carrera se le ocurrió plantear un reto, rodando con Álvar, una campaña que ha conseguido algo más de mil euros en favor de FEDIS FIBUR, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Burgos. Ha habido una respuesta increíble de toda la gente, familiares, amigos, conocidos, anónimos, las redes sociales han volcado muchísimo. Este joven que padece discapacidad física desde los 18 meses anima a todo el que esté en su lugar a no rendirse. Hay un inconveniente que es el coste del material, pero bueno, alquilándolas o incluso cada uno, en mi caso con una silla de ruedas, te vas a un parque y empiezas a mover lo que sea, lo que puedas. En tus limitaciones el deporte siempre es bueno. Una afición fundamental en su vida. El Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana acoge hasta el sábado el 12º Congreso de Arqueometría. Es una disciplina que aplica los descubrimientos tecnológicos al estudio arqueológico. Un congreso en el que participan cerca de 100 investigadores de España y Portugal. Aplicar los descubrimientos tecnológicos al estudio arqueológico. La arqueometría ayuda a los investigadores a entender mejor la historia. Por ejemplo, antes de abrir un yacimiento podemos analizar lo que hay debajo del suelo. Hay muchas de estas técnicas, técnicas de teledetección y de prospección, que nos permiten hacer una evaluación antes de iniciar ningún tipo de excavación sobre qué es lo que podríamos encontrarnos o sobre si tenemos alguna evidencia directa de que aquello podría ser importante tanto excavarlo como conservarlo. Una disciplina muy amplia que abarca, entre otras áreas, la datación, el estudio paleoambiental o el análisis de los materiales. La tecnología actual permite conocer, por ejemplo, la composición de la cerámica, datos que abren nuevas líneas de trabajo o ayudan a la conservación. Y sobre todo en muchos casos también conocer la procedencia de ese material. Entonces es muy importante para trazar, por ejemplo, rutas comerciales o redes de intercambio sobre ese material. O en algún caso, por ejemplo, en algún material relacionado con un edificio, conocer dónde se ha realizado ese material, dónde proviene. Y también es importante conocer cómo está hecho para tomar medidas en la restauración o en la conservación de ese material. Una cita en la que participan cerca de 100 investigadores de España y Portugal, donde se presentarán 80 ponencias de esta disciplina que abre nuevas líneas para comprender mejor nuestro pasado. Y Eudal Carbonell, codirector de Atapuerca, ha publicado lo que considera el libro definitivo sobre los yacimientos de la Sierra Burgales. A una publicación que ve la luz justo cuando se cumplen 40 años del primer descubrimiento, una mandíbula pre-neandertal. En el trabajo también ha colaborado la periodista Rosa Tristán. La prestigiosa editorial National Geographic ha sido la que ha publicado la última obra de Carbonell. Lo considera su trabajo definitivo sobre las excavaciones, cuando le quedan aún cinco años para su jubilación. Esto es un manifiesto epigonal, en el sentido de que he puesto mucha ilusión. 40 años donde ha habido momentos buenos y malos. De hecho, pues vivir el tiempo suficiente para verlo. En este momento la trinchera se convirtió en algo más que la cantera de Atapuerca. Y está pendiente de llegar definitivamente al TD6, donde están el resto de fósiles de Homo Antecesor. Espero, de hecho, pues vivir el tiempo suficiente para verlo. En el libro también aborda su teoría sobre el futuro de nuestra especie, el Homo Sapiens. En mi opinión, en los Homo Sapiens caminamos muy rápidamente hacia una catarsis, años diciéndolo. Pero yo supongo que esta catarsis, esta pulsión autodestructiva que tenemos los humanos, acabará convirtiéndose en conciencia crítica de especie. 40 años también de descubrimientos. El último en la campaña del año pasado en la recientemente abierta Cueva Fantasma, con restos nardentales. Lo que no puede ser es que en las condiciones que estamos trabajando no podamos demostrar lo que siempre hemos dicho, que este sería el primer crecimiento de Europa y se encontrarían todas las especies como se ha sido. Para Carbonell, Atapuerca le ha dado todo. Y su vida en Burgos, donde lleva 10 años asentado, lo más importante, su hijo, al que dedicó su anterior libro. El Burgos disputa esta noche la vuelta de la final de la fase regional de la Copa Federación en el Adolfo Suárez de Ávila. Los burgalesistas defenderán el 2-1 obtenido en la ida. Pachi Salinas aprovechará para dar minutos a los menos habituales. El Adolfo Suárez de Ávila decide hoy quién se proclama campeón de la Copa Federación en su fase regional. El Burgos poco se parecerá al que disputó el derbi el pasado sábado. Pachi Salinas ha dejado fuera de la lista a 9 de los 11 titulares que jugaron en Anduba. Miquel Saitar y Carlos Álvarez son los únicos que han entrado en la citación. El cancerbero guipuzcuano será el suplente de Diego García y el ariete asturiano podría disponer de algunos minutos. La convocatoria la completan los jugadores de primera plantilla, Sergio Esteban, Ayose, Pablo del Alamo, Cusi, Beovide, Blázquez, Yusef, Manzano y Adrián Hernández y los canteranos Echarrri, Brian, Campos y Álvaro. Enfrente estará un Real Ávila eufórico tras ponerse líder del grupo después de su victoria en el feudo del Salmantino. César Jiménez también podría hacer rotaciones para el partido liguero del fin de semana en el que se medirán en casa a otro equipo burgalés, el Burgos Promesas de Jairo de la Riva. La pelota se pondrá a rodar a partir de las 8 de la tarde. Y el mirandés ha regresado esta mañana a los entrenamientos y lo ha hecho en un escenario nada habitual. Los rojillos han trasladado la sesión de trabajo al Estadio del Mazo en Aro. El motivo es que el campo jarrillero es de césped artificial. La misma superficie que se encontrarán los de Pablo Alfaro en su visita al Gaudal de Mieres. La escuadra mirandesa se preparará allí hasta el último entrenamiento semanal que será en el anexo de Anduma. En baloncesto después de 5 derrotas consecutivas el entorno empieza a presionar al San Pablo. Anoche reunión de la directiva con el plantel para mostrar la total confianza y apoyo en este proyecto. Una confianza que también tiene el técnico azulón Diego Epifanio. Derrota tras derrota cada semana se hace más cuesta arriba. Caras de tensión y pocas sonrisas en las sesiones de entrenamiento. Trabajo centrado en lo psicológico y en lo físico. Lo primero es intentar recuperar el ánimo, intentar que cada uno sepa lo que tenemos que hacer. Volver a potenciar las cosas que hacemos bien. Por mucho que tengamos errores también hacemos cosas bien. Y corregir sobre todo los errores y dar un paso más en el aspecto físico. Sabiendo que jugamos contra un rival muy físico. El San Pablo necesita una victoria que libere el vapor acumulado en la olla a presión. Y este sábado viene el Real Madrid. Un equipo el merengue mermado por las bajas y que llegará el sábado a Burgos tras disputar 3 partidos en 5 días. Están a un gran nivel, creo que tienen grandes jugadores. Creo que sus jugadores tienen un gran conocimiento de lo que quiere su entrenador. Saben enlazar muy bien ofensivamente, leer muchas ventajas. Evidentemente tienen un talento individual terrible en cada posición. Y luego defensivamente son un grupo cohesionado, un grupo que sabe lo que quiere. Un grupo físico, un grupo que compite en Euroliga. Y al final estaremos hablando de posiblemente uno de los equipos que este año acabe jugando la Final Four otra vez. Edu Martínez se ejercitó a las órdenes de Epi tras no hacerlo el lunes por fiebre. El que no concluyó la sesión fue Javi Vega. El capitán sufrió una torcedura de tobillo. Y tras enlazar en Valladolid su tercera victoria consecutiva, el UBUS San Pablo se ha enganchado a la zona noble de la clasificación. Ahora los de Mariano Ortega buscarán prolongar su racha en casa. Aunque la empresa no será sencilla. Llega a Burgos el líder, el cronista erobido. El UBUS San Pablo consiguió en Valladolid su tercera victoria consecutiva. Los burgaleses pasaron apuros para tumbar a un oponente que no ha conseguido puntuar, pero que no se rindió en ningún momento. Para Mariano Ortega el triunfo es importante ya que permite que los suyos asimilen mejor los conceptos y se conviertan en un buen equipo. El hecho de conseguir victorias reafirma un poco el trabajo y da confianza al equipo. Está claro que nos está costando sobre todo en determinados momentos de partido un poco que nos perdemos. Pero cada vez son más minutos los que estamos más coleccionados y hacemos mejor balonmano. Y se trata de intentar trasladar a los 60 minutos. Que sí que quizás los tres últimos partidos por la parte final nos ha costado un poco y tenemos que mejorar en ese aspecto. Los universitarios regresan este domingo a casa. El técnico burgales tiene claro que para estar arriba tienen que ser tremendamente fuertes como locales. Hemos hablado de que necesitamos estar muy fuertes en casa y en estos partidos más aún. Entre los rivales que no te permiten cualquier error, el apoyo de nuestra afición es fundamental. El reto será mayúsculo. Llegará a Burgos el líder, un cronista roviedo que solo ha cedido un empate en la pista de la safa. Los asturianos tienen unas características muy determinadas. Defenden un 6-0 principalmente muy ordenado, corren bien el contraataque. En ataque posicional tienen mucha variedad sistemática, con buena finalización, conexión con el pivote, con los extremos. Un equipo que trabaja muy inteligentemente cada acción. El partido arrancará en el plantío el domingo a partir de las 12 y media del mediodía. Y tras el empate en la pista de Calatayud, el Big Máfontecha, Juventud del Círculo, regresa este sábado a su cancha. El rival de los burgaleses será el tafatrans Vulcanizados Ruiz. Los navarros están situados en la parte media de la clasificación con tres victorias y cuatro derrotas. La verdad es que es un equipo físicamente muy fuerte y técnicamente tiene jugadores de calidad. Incluso hay jugadores que están entrenando en primera división en el equipo de Navarra. Y bueno, nos va a dar mucha guerra. Es un equipo que compite todos los días. Y por comparar con algo que lo que nos ha venido hasta ahora es tipo de barra. Son equipos físicamente muy fuertes y para sacar algo positivo el sábado nos va a exigir mucho trabajo físico. Y tres novenos puestos ha sido el balance conseguido por Pablo Hacha en su primer mundial absoluto de tiro con arco disputado en México. En la prueba individual, tras finalizar vigésimo segundo las clasificatorias, llegó a octavos de final, donde fue apeado por un arquero holandés. En la modalidad por equipos masculinos, la selección española cayó ante el combinado de Corea del Sur también en octavos. En la misma ronda se terminó su aventura por conjuntos mixtos en la que hizo pareja con Alicia Marín. En esta ocasión fue Estados Unidos quien les dejó fuera de los cuartos de final. Con este apunte de tiro con arco nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo y a las dos y media en las siete las noticias de Castilla y León. Disfruten de la tarde. Adiós. Mañana jueves, día 26 de octubre, tendremos cielos poco nubosos en el norte. En el norte de la provincia que podrían dejarnos precipitaciones. En Medina de Pomar los termómetros van a alcanzar una máxima de 21 grados y una mínima de 6. En Miranda valores similares, una máxima de 21 grados y una mínima de 8. En Pribiesca los termómetros registrarán 20 grados de máxima y 8 de mínima. En la capital mañana jueves los termómetros se van a mover entre los 22 grados de máxima y los 8 de mínima. En Melgar de Fernamental se alcanzarán los 24 grados. La mínima será de 5. Mientras en el sur de la provincia, en Lerma, la máxima será de 22 grados y la mínima de 8. Y en Aranda de Duero máximas también de 24 grados. En la jornada de mañana jueves se alcanzarán 22 grados de máxima en Salas de los Infantes, donde la mínima se quedará en 8. Cielos poco nubosos o despejados en la capital con nubes altas y temperaturas sin cambio. Soplará viento flojo, variable. Los termómetros marcarán 22 grados de máxima y una mínima de 8. Temperaturas que irán descendiendo a medida que nos acerquemos al fin de semana. El viernes 16 grados de máxima y una mínima de 7. 17 grados el sábado y en la jornada del domingo 12. El viernes 16 grados de máxima y una mínima de 8.